Tengo 57 años y nunca he visto más mierda en mi vida. Eso es cierto. A mí me da vergüenza decir que soy de Parque Ansaldo. Yo no digo que soy de Parque Ansaldo, porque a mí me da vergüenza decir que vivo aquí. Parque Ansaldo es un gueto marginal que tiene los días contados. Pretenden convertir este barrio degradado de Alicante en una moderna zona residencial. Pero antes hay que dar una solución para las 400 familias que todavía viven allí. En su mayoría son ocupas y carecen de derechos legales sobre las viviendas, pero piden una solución ante el desaloz. Yo no pido nada. Yo solamente pido que me den la mano y me ayuden. Buenas noches. Parque Ansaldo es un barrio de San Juan, en la provincia de Alicante. Fue construido hace apenas dos décadas como una zona residencial para personas de clase media. Y sin embargo, hoy es uno de los mayores guetos de marginalidad de la Comunidad Valenciana. La mayoría de las 400 familias que viven hoy en Parque Ansaldo ocuparon ilegalmente las viviendas vacías del barrio hace más de 15 años. Entonces no tenían medios para obtener una vivienda legal. Y ahora que el Ayuntamiento ha puesto en marcha un proyecto para derribar el barrio, estas familias no encuentran una alternativa que evite dejarlas en plena calle. Como tampoco la encuentran las familias que en su día adquirieron sus casas con todas las de la ley. Este es uno más de los signos de degradación de la zona. Y es que en torno a Parque Ansaldo se ha levantado un muro. El muro que encierra la marginación y la oculta a todos los que no quieren saber que existe. Agresiones y tensión a primera hora de la mañana durante el desalojo de un bloque de doce viviendas en el barrio de San Juan, Alicante. Es el inicio de un plan aprobado por todos los grupos del Ayuntamiento que intenta acabar con el problema de marginación que arrastra Parque Ansaldo desde hace casi dos décadas. ONGs como Alicante Acoge o Caritas han criticado que comiencen los derribos sin que exista un plan de realojo para las familias que están ocupando las casas, en su mayoría de etnia gitana o de emigrantes magrebíes. Esto es el barrio de Parque Ansaldo en San Juan, en Alicante. Es un barrio que está a diez kilómetros de Alicante y a dos kilómetros de lo que es el casco urbano, el centro de San Juan, ¿no? Es un barrio que, como podéis comprobar, y vamos a ir comprobando, es un barrio excluido, marginal, empobrecido, abandonado, desasistido. En Parque Ansaldo viven unas 1.500 personas, en su mayoría gitanos y magrebís. El barrio fue inaugurado a principios de los 80 como una moderna zona residencial para las clases medias de Alicante. Pero durante los últimos años ha sufrido un imparable proceso de degradación hasta convertirse en el principal gueto de marginalidad de la comunidad valenciana. Se nos va a recoger y ya está marcha de barrer, de limpiar y todo esto así. Pero es que atrás está con cada rata que parece un conejo. Allá atrás. Y de jeringas no me diga las que hay con los tíos pequeños. Esto no es derecho. Esto no es derecho. Esto no es derecho. Se puede pinchar. Se puede hacer un virus. Mira, mira cómo está eso. Mira, hombre. Esto se ha hecho ya el Parque Ansaldo. La idea es irla y hacer lo que se hagan los cojones. ¿Qué tomó? A mí me da vergüenza de ti que soy de Parque Ansaldo. Yo no digo que soy de Parque Ansaldo porque a mí me da vergüenza decir que vivo aquí. Tenemos chiquillos jóvenes de 17, 18 años y no pueden pedir trabajo pero cuando dicen dónde viven le dicen no, no, no hay nada. Cojas un taxi, ¿dónde vas? A Parque Ansaldo. No te llevo y te bajan. ¿Usted se cree que eso está bien? Eso no está bien. Llamas a un taxi para ir a un hospital, para ir a cualquier sitio. Los taxis no bajan, no quieren a bajar. Y ya les digo que estamos pagando justo por pecadores. Porque aquí el autobús sale de hora a hora. Esto es un desierto. Y aquí pues esto está ocupado, digamos que esto está ocupado por mafias. Aquí se ha traficado y se sigue traficando no solamente con drogas. Aquí se trafica pues con pistolas, con... Aquí se ha hecho también, pues bueno, prostitución. Hubo un momento en que ahora se controla más por la justicia los matrimonios de conveniencia entre extranjeros y españoles para conseguir en aquel momento pues documentación. Aquí se ha traficado, bueno, con peleas de animales, perros, gallos. Es decir, cualquier actividad delictiva relacionada siempre con estos guetos marginales en los que se convierten, pues todo eso existe aquí. El Ayuntamiento de San Juan ha dado el visto bueno a un proyecto que pretende derribar Parque Ansaldo y sustituirlo por una urbanización para clases acomodadas. Pero para llevarlo a cabo hay que desalojar antes a las 400 familias que viven en el barrio. La mayoría ocupan los pisos de forma ilegal. Es el resultado de dos décadas de negligencias y errores de todo tipo. En Parque Ansaldo conviven ocupas, familias realojadas de forma provisional desde hace 18 años y propietarios que compraron su piso cuando Parque Ansaldo era la urbanización de moda en Alicante. Vine a comprar un piso aquí porque mi marido estaba enfermo de la columna y la humedad le iba muy mal. Y entonces pues vinimos para acá y vimos pues el Parque Ansaldo porque era una parte asequible a lo que yo podía pagar. Y entonces pues lo venimos, lo vimos y compramos porque estaba todo ajardinado, todo muy bonito, los pisos reunían las condiciones. ¿Eh? ¿Tengo que echar? Pues hijo, Zotal, porque entre las moscas y las garrapatas no veas tú lo que hay aquí. La inversión que Celina Pérez y su marido hicieron en Parque Ansaldo hace 15 años ha resultado ser un verdadero desastre. Porque no tengo dinero para irme a otro sitio porque soy mayor y lo que tenía lo invertí aquí y no me puedo ir. Y están tirando las casas y somos propietarios y no hablan con nosotros. ¿Qué nos quieren pagar en especies? Pues a mí no me van a pagar en especies porque yo pagué mi piso religiosamente y honradamente cuando me tocaba. No te hace caso nadie, ni el ayuntamiento, ni las autoridades más fuertes, nada. Esto es un tercer mundo y no se puede decir otra cosa. La mayor parte de los habitantes del barrio son gitanos. La mayoría llevan aquí más de 15 años, se han casado y han tenido a sus hijos en Parque Ansaldo. Casi todos ocupan las viviendas de forma irregular. Muchos adquirieron el piso con tratos que no tienen ningún valor legal. Mientras que otros optaron por ocupar directamente el primero que encontraron libre. Si yo tuviera dinero, si el señor me tocara un cupón, una noitería o algo, yo eso lo que hacía, que aquí no vivía en la mierda, porque mi hijo aquí no se criaba. Entiendeselo primero. La compré y la vivía por la chatarra. Buscando chatarra, trabajando, de vez en cuando a lo mejor en los molocotones esos, en la zuruela esa. Tienen que hacer darle una casa buena o un piso bueno. La mayor parte de las viviendas pertenecen a Argentaria, que desde hace varios meses está llevando a cabo derribos en el barrio. En uno de estos últimos, Rosy perdió el piso donde había vivido durante 10 años. De momento está realojada provisionalmente en otra vivienda de Parque Ansaldo. Pide una solución antes de que las máquinas lleguen a su nuevo domicilio. Yo no pido una vivienda por mi cara guapa, no. La pido yo pagando. El poco que pueda, pero que me den derecho a tener una opción. Que pueda pagarla yo, pero que me den derecho a tener una. Que no me denieguen una vivienda porque yo no tengo medios donde ir, que no me la denieguen. ¿Quieres una vivienda? Que me den una vivienda y yo vaya pagando. Y si no puedo pagarla, yo iré donde ellos. Si no puedo pagarla, si ven que yo no puedo y no puedo tenerla limpia, no puedo tenerla arreglada, que me la quiten. Pero que me den la opción a tenerla una. Venga, di pasada. En pocos meses, Rosy ha convertido un piso abandonado en un hogar digno donde vive con sus cinco hijos y su marido, que trabaja como vendedora ambulante. Si yo quiero limpieza en mi puerta, yo ahora mismo acabo de pagar entre todo el bloque, hemos tenido que pagar a uno que nos limpie ahí por las calles. Nuestra puerta, para estar limpia tenemos que pagar. ¿Por qué? Si en todos los lados quien limpia es el ayuntamiento que manda a los barrenderos a barrer y a recoger la basura. ¿Por qué en el Parque Ansaldo no? Es imposible prestarle la atención de vida, pero sí que puedo decir que el barrio donde el ayuntamiento gasta más dinero es aquí. Donde gasta más dinero en limpieza es aquí. Donde gasta más dinero en reparar averías de alumbrado público es aquí. Oye, ¿tú qué eres del ayuntamiento? No. No. Yo soy de aquí de la vecindad. Y estoy aquí, pues eso, limpiando esto, a mí pesética me va cada vecino. ¿Sabes? Y en fin. Aquí hay que trabajar así. ¿Sabes? O sea, que tú no eres del ayuntamiento de esos barrios. No, yo no. Yo soy de aquí del barrio. Y aquí, pues eso, pues... Aquí cada vez que hay que limpiar esto, siempre me han pillado a mí. Para limpiarlo. Y en fin. Ya te digo que aquí hay que hacer la faena. Esto es bueno, entre todos los vecinos. Pues que el alcalde, a esto le interesa al alcalde, venir a limpiar cuando le interesan los votos. Mientras, pues, ni se preocupa lo que pasa, lo que no pasa. Pero ¿qué pasa? Que cuando él quiere, viene aquí de una vez. Venga, limpieza general al barrio. ¿Sabéis? Mira la mierda cómo se acumula. Porque salen las ratas, los chiquillos jugando, los yonkis por aquí tirados, ¿qué pasa? Tengo 57 años y nunca he visto más mierda en mi vida. Eso es cierto. Y las garrapatas que hay. Estamos comidos de mierda, que no vienen a limpiar. Nada más que vienen a hacer ahí lo que no tienen que hacer. Si limpia uno, hasta la carretera tiene que limpiarla uno. Y donde no se limpia, está comido de mierda. Porque no vienen nunca a limpiar. O es mentira. Pero en el barrio no solo hay problemas de limpieza. Esta es la zona comercial de Parque Ansaldo. Yo vine aquí en el 82, 83, no me acuerdo exactamente cuándo fue. Y entonces, bueno, pues, era una zona comercial muy bonita. Había droguería, había estanco, había papelería, había un videoclub, había una churrería. O sea, ha ido cada vez a menos. Cada vez a menos hasta el punto de que los locales, ya podéis ver, o sea, que no es que lo diga yo, es que está a la vista. Que los locales cada vez están peor. Aquí un día abren uno, otro día abren otro. Y aquí nadie se preocupa de nada. Montones de veces han entrado. Todas las que han querido. Así que... Ahora ya nos hemos propuesto no arreglarlo. Antes lo arreglábamos, pero ahora ya no. ¿Para qué? No vale la pena. Antes teníamos de todo y ahora ya no hay nada. Había un zumo, había de todo, ahora ya pues nada. Y por la noche me llevo lo que tengo aquí, claro. ¿Y los hemos denunciado? Sí, los hemos denunciado hasta ahora, pero no les hacen nada tampoco, ¿eh? Los pillan. Yo tengo por agresión y todo una denuncia. Pero que luego vienen a pedirte perdón y que no los denuncies, que quiten la denuncia. Y aquí se meten siempre los mismos del barrio, ¿sabes? Los mismos que están viviendo aquí son los que se meten aquí, a robar. ¿Por qué no se van a un banco a robar? Les cuesta más barato y mejor. No, digo yo, porque vamos. Porque esto no puede ser. Esto ya es que da vergüenza. Da vergüenza ya porque esto ya no va mal. Porque al final van a terminar de cerrar todas las tiendas. Al final el que quiera comprar va a tener que ir a San Juan o va a tener que ir a mucha. Y esto no se puede aguantar o no. La corrupción que vivimos y la democracia que tenemos está todo eso fatal. Y yo no me expreso bien porque no se habla, porque soy gitano y no me da tiempo a que me deduquen. Eso es todo. Lo veo todo incorrecto. Muchas gracias. A ver. Aquí nada más que hay una ley. Vero y callar. Y punto. Ni el barrio puede llegar a un mayor grado de abandono ni las personas que aquí viven a un mayor grado de deterioro social. Y hay un firme propósito de derribar el barrio. Pero ese derribo físico del barrio también supone un derribo social de todas las personas que aquí viven. Pero insisto, nunca se han ofrecido soluciones, programas, ayudas, servicios, que hayan tratado cuanto menos de paliar las condiciones de vida de la gente que está aquí. Desde esa perspectiva parece cuanto menos irresponsable que los que han alimentado eso ahora digan que este es un espacio de violencia y de marginación. Durante los últimos años un muro invisible ha separado Parque Ansaldo del resto del municipio de San Juan. La ONG Alicante Acoge es la única que tiene un equipo de personas trabajando regularmente en el barrio. La actuación de Maribel Aranda, Susana Bañó y Gilali Dic intenta paliar las difíciles condiciones de vida del segundo colectivo más numeroso del barrio. Bueno, pues estamos en lo que nosotros denominamos en Parque Ansaldo el pequeño Magreb. El pequeño Magreb, ¿por qué eso? Porque dentro de lo que es el barrio hay un mayor número de personas de origen magrebí concentradas en una misma zona que es esto. Son los bloques que están aquí a mano izquierda y otros que están también a este lado. Nuestro trabajo fundamentalmente consiste en acompañar, en visitar a estas familias, saber un poco cuál es la situación en la que están, en la que viven, cuáles son sus demandas. No, 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 que si llegamos al barrio. Tuyo conocimiento de la familia por vecinos. Vecinos argelinos, porque cuando ellos llegaron a Parque Ansaldo, llegaron a esta casa, entraron por la ventana, una casa que estaba deshabitada por completo. No sabemos en qué condición estaba. Nosotros cuando vinimos a visitarla, porque llegaron vecinos del bloque, pues para que le ayudáramos. Bueno, le habían ayudado ya, pero comprender que la ayuda aquí es básica, es muy elemental, no muy precaria. Entonces vinimos, también entramos, porque estaba la puerta atabicada, entramos por la ventana, y cuando llegamos aquí, encontramos una familia, pero sin nada. Y cuando hablo sin nada, no había nada. Con cuatro menores. Con cuatro menores, el marido, y no había nada. En uno de los pisos de la zona magrebí, han instalado hasta una pequeña mezquita. Hay talleres mecánicos, hay panadería, hay sitio para orar, hay una vida muy intensa, muy intensa, que hace que por eso nos denominamos nosotros el pequeño magrebí. La mejor forma de conocer la situación de los habitantes del barrio es haciendo visitas a domicilio. Susana y Gilali van a ver a Said, un argelino de 55 años que lleva varios meses aquí. Said vive solo en uno de los edificios más degradados de Parque Ansal. En Argelia, Said era maestro de escuela. Aquí, de momento, trabaja como temporero en el campo. Vino buscando libertad y se está hundiendo en un gueto. Las condiciones de vida en el barrio le han afectado incluso a la salud. Hace pocos días tuvieron que llevarlo a urgencias con una crisis de ansiedad. Susana y Gilali intentan darle ánimos. Acabamos de hacer una de nuestras visitas, que normalmente no siempre hablamos de demandas o de problemas concretos, materiales. A veces la gente necesita expresarnos qué es lo que siente, y esto es lo que ha ocurrido hoy. Said nos ha dicho y nos ha expresado sus sentimientos y lo que ve de Parque Ansaldo, y para él ha sido muy importante que lo escucháramos. Y ese es un trabajo también que forma parte de nuestra intervención aquí en el barrio. Es escuchar. Más y aparte, es un papel muy importante escuchar al otro, porque en una situación de un inmigrante que tiene una problemática de trabajo, de vivienda, en una situación de un gueto, de un barrio, yo creo que es un esfuerzo, y más y aparte, es la salud mental, que es muy importante expresarse y escuchar. Desde hace unos meses, el equipo de Alicante Acoge trabaja en la calle. El local que tenían en el barrio ha sido ocupado por una familia gitana, que perdió su piso en los últimos derribos. Entonces, estos son hijos de las familias que llegan aquí. ¿Padres que se dedican a qué? Pues a la ventana de ambulantes, a trabajos de temporeros, familias, la mayoría con dinámicas familiares normales, podemos decir, estos son los niños, bueno, quedan muchísimos más. ¿Y estos niños estudian en algún sitio? Sí, vamos a ver, aquí, si, si, miren... A ver, niña, vamos, el colegio, ¿dónde vais? ¿Cuál es? ¡PARQUE ANSALDO! ¿Cuánto está ahí? ¿Ese? ¿Os vamos a llorar todos para allá? ¡Ese! Ese es el colegio público Parque Ansaldo, que está ubicado en el centro del barrio, es un colegio que, vamos a ver, ¿cuántos habitantes tiene aproximadamente el barrio en estos momentos? Son unos 1.500 habitantes, unas 400 familias, y este colegio tiene 222 alumnos, se dice pronto, ¿eh? Pero aquí, matriculados, 222 alumnos, en lo que es el curso N29-2000. Buenos días, mariposa, ¿por qué estás tan contenta? Es que no lo sabes, es la primavera que ha llegado. La primavera, ¿y eso qué es? Están todos muy contentos. La escuela es necesaria en el barrio, porque es el único, la única institución que queda, es el único referente institucional que queda, social aquí, porque no hay nada más. Bueno, ya lo habéis visto, si habéis ido por el barrio, estamos en el centro, pero es que no hay absolutamente nada más. La escuela de Parque Ansaldo es de lo poco que todavía se mantiene en pie en el barrio. A su alrededor, los edificios han ido cayendo uno tras otro. Los derribos que hubo en noviembre, aquí se vivieron escenas de muchísima tensión, pues porque había chavales que estaban en clase y por las ventanas estaban viendo a lo mejor cómo caía su casa. En pocos meses, no quedará nada de Parque Ansaldo. Tampoco ninguna de las 400 familias que todavía viven aquí. Ha venido el secretario del alcalde a decir que el próximo bloque que se tira es el mío y la constitución dice que no se puede derribar una casa si no nos dan los daños y perjuicios y si no nos pagan la vivienda justa. Y a la gente que la están tirando tienen derecho a una vivienda, que la constitución no dice. Ahora tiran todo esto, ¿no? Ahí lo dejan. Apilado todo, todo apilado. Apilado con las ratas, hay niños, viene el verano, esto va a ser un caos. Aquí nos va a entrar de todo, hijo. Sin ninguna duda, el barrio también es fruto y evidencia las miserias de la política. ¿Y esto por qué? Pues por un lado, por los desencuentros de los propios partidos políticos que durante años y años han sido incapaces de ponerse de acuerdo para aportar soluciones positivas para la resolución de los problemas del barrio. Es muy curioso que algunas de las decisiones, de las declaraciones y de los actos de alcaldes como el de Elegido han coincidido punto por punto con algunas de las manifestaciones, de las decisiones y de los hechos más palpables de este alcalde, que son de signo político completamente contrario. De hecho, donde yo estoy ahora mismo es un salón de una casa, ¿no? Y como veis parece que haya pasado un tornado, se haya pasado algo. Y lo que pasó simplemente fue una pala excavadora, una actuación judicial, un banco hipotecario y una intervención de esto hay que demolerlo, porque aquí esto hay que construir edificios nuevos. ¿Y por qué esto no es de propiedad vuestra? Ya está. Hay gente que lleva muchísimos años aquí, ¿no? Y saben que están de ocupas y que, bueno, que no tienen derecho legal. Pero sí que sienten que tienen ese derecho moral de por lo menos aportar una solución. Muy mal, muy mal. Porque los han tirado, mira ahí, yo tenía un amigo ahí arriba que los han tirado y no le han dado vivienda ni le han dado nada. Los han tirado como perros a la calle, como que no fueran personas. Y eso está muy mal. Porque van a, tiran los bloques, pero buscan los otros bloques para que se puedan meter, que tenían criaturas. Y los tiraron a la calle como bichos, como si no fueran personas. Aquí nunca se ha hablado de plan de realojo. Un plan de realojo que conlleva desaparecer una familia significa trasladar a la familia con menores, significa escolarizarlos, empadronarlos, temas de salud. Son muchos ámbitos, muchos aspectos. Esto es un derribo. Esto no es un realojo. El barrio tiene los días contados, eso está claro. Hay una decisión absolutamente deliberada de edificar viviendas para clases medias y altas donde estamos ahora, con una operación urbanística de miles de millones de pesetas. Tenía que haber existido un plan de realojo. Era tan fácil como planificar todo el proceso de derribo, todo un proceso de intervención social, poniendo recursos, planificando de una manera efectiva, poniendo profesionales. El barrio ha sido llevado a una situación límite. Y lo que hay que hacer,